Bueno, está bien. Estoy a esto de encontrar flotando el sombrero seleccionador, ¿eh? Yo estoy acá en una pequeña película de Harry Potter. Dime que qué... Cerrar la puerta. Bien. Ah, puedo ir por acá. Y tengo dos puertas para ir. Como subiendo de piso. Efectivamente estoy subiendo de piso, no es que lo dudo. Pero imagino que cuando llego arriba de todo ahí algo va a pasar un poquito más drástico. Tal vez sea el fin del pitrafa como lo conocemos. Haciendo esto uno lo único que le queda es apreciar la vista, ¿no? Pero es como que hay momentos en que la cámara no me deja ver nada. Se supone que creo que es el personaje que está mareado o tiene... Pánico a las alturas. Pues pasó lo mismo cuando estaba pasando por la tabla del medio haciendo equilibrio. A ver, ahí estamos. Listo, ¿llegamos? Llegamos. Ahí estamos. Muy bien. Y detrás de la puerta número 5... ¿Por qué? La cierro yo. Bajo mis propios términos. No, odio... No. No, no. No, 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 no. Yo conozco este lugar, no me gusta, no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Uh. Salve la puerta. Listo. Corre, corre, corre. Buerta. Listo. Abri la puerta, abri la puerta, abri la puerta. Lo tengo al lado, lo tengo al lado. No tengo mapa. Tengo mapa. Listo, listo. No, 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 no. Corre, corre. ¿Qué es esto? Ah. Bien, bien. Bueno, che, esto no está tan mal. A ver. Yo lo único que exijo es que si en algún momento termino el juego, exijo una aplicación de saber que... Si había algo que se puede hacer con los angelitos que le sacamos la sábana. A ver. Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube. Suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. Entonces, estamos en un lindo y acogedor living. Que por algún motivo tiene cuatro, tres relojes, cuatro relojes de pie. Con los que puedo interactuar. Para que aparezca la puerta. Bien, tengo que tratar de interactuar de una forma que esto... ¿Qué pasó? Como que esta parte quedó así en el éter. En una dimensión desconocida. Bien. ¿Cómo sé yo qué hora poner, no? A ver, no me deberían quedar muchas combinaciones ahora que lo pienso. Una combinación es que sean 12, 12, 6. Excelente. ¿Viste? ¿Te vas de viaje? Mirá el nivel de seguridad que tenés. Al final era 12, 12, 12, 12. ¿Ven por qué siempre les dicen que la contraseña nos tiene que hacerlo un poquito más complicada? Así entra cualquiera. Bien. No, 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 no. Bueno. Fue un placer. Serví con ustedes. Y nos vemos. ¡Quema! 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 No veo nada. ¡Oh, la foto! Cuando entré la vi dije, pero qué bonito recuerdo. De nuevo el pasillo. Este pasillo tiene algo que yo no sepa. Me quiere dar un mensaje que yo no conozco. Bueno, a ver. Ustedes van a decidir. ¿Derecha o izquierda? Una puerta está cerrada seguramente. Pero bueno. Tal vez que hay una ouija. No, me pongas una ouija de nuevo, por favor. ¿Derecha? Vamos. ¿Ganó Valen? Pero igual a la izquierda me parece que estaba cerrada. Ahora me quedo. Soy curioso, ¿sí? La curiosidad mató al gato a Piltraspa también. Sí, es que ahora estaba cerrada. Vamos, vamos, vamos. Ya llevamos el piso arriba de todo. Bien, bien. Ah, me tengo que dejar caer. Pensé que llegar a esa puerta no llego. Bueno, igual caemos un piso. Subimos tres. Caemos uno. La cuenta me sigue dando. Me sigue dando bien, creo. Claro, acá no puedo pasar. Vamos por acá. ¡Woo! Listo. Esas rodillas. Son de titanio. Bueno, estas dos puertas no abre. Y va a ser... Esta. Claramente. A ver. No me vas a dejar entrar esa. Ah, tengo que dar toda la vuelta. Claro, la que abre es la del fondo. Bien. Bien. Bien, y espero que sea la última puerta, pero bueno. Y ahora es cuando digo otra fatídica frase que van a ser las últimas palabras por las cuales Piltraspa va a ser recordado en este juego. Qué raro que ya me enfrenté a todos los monstruos que vi, excepto a Albi. O sea, este delirio cósmico que estoy teniendo ahora, no lo vi a Albi todavía. Gracias a Dios que no lo vi. No. Izquierda. Vamos. No te mientas, vale. Nadie extraña a Albi. Hay que ser honestos. A ver. Bien. Listo. Y el premio para el ganador es... Una muerte lenta y dolorosa en un pasillo rojo que nos lleva al infierno. Más o menos lo que nos viene pasando de que entramos a la mansión, ¿no? Excelente. Ok. Bien. Siento que... Sabes que estaba a punto de decir, siento que van a ponerme más puertas con más llaves. Mirá, no me equivoqué. Igual creo que no es una llave, tengo que encender creo que... Debe ser alguna combinación, algún puzzle. Bajemos, bajemos, bajemos. ¡Oh! No una, sino cuatro, bien. No hay una quinta acá, ¿no? No. ¿Y qué tengo que hacer con esto? No, no está atascada. Tiene tres barras de acero. ¿Entendés? Eso no es atascada. Eh... Vos estás abierto, vos estás abierto y vos estás atascado. Sí. Bueno, estas son las dos puertas por las que tengo que ir. Y vamos a ir, ya fuimos a la derecha, por Valen, vamos a ir por Lincoln a la izquierda. Y todo lo malo que pase, va a ser culpa de Lincoln. Nada, zafaste. Ahora sí, va a ser culpa mía. Che, pero... Ah, interruptores. ¿Quién necesita espacio, no? Para moverse. ¿Quién necesita espacio, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está poniendo todos lados. Necesito verlo. Decime dónde estás. Ahí estás. Corre. Es más de uno, ¿no? Es más de uno. Bueno, me voy a cagar muriendo. ¡Uh! No, 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 no. Acá hay una palanca. No sé de qué me sirve, pero bueno. No me digas que tengo que buscar las cuatro palancas para otra puerta. Una palanca. Cómo salgo de acá no tengo la más mínima idea. ¡Uh! Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Listo. Hay una tercera palanca. ¿Dónde mierda está la tercera palanca, no? Acá está. Lo tengo. Decime que guardaste esto. Decime que lo guardaste. ¡Uh! ¡Dios! Está más allá de lo que pensaba. Bien, 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 corre. No pares, no pares. No sé dónde estoy yendo. ¿Estás perdido, Piltrafa? Uf, no te das una idea cuánto. Me parece que es a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Izquierda. Derecha. Sí. Listo. Listo. No puede salir de acá, ¿no? No. ¿No? No. Allá está el altar. ¡El altar! Buenas conjeturas. Parece un templo. Sí, satánico es el único problema, ¿no? Acá, Jesucristo el Nazareno no vino a peregrinar nunca. ¿Puedo abrir las tumbas? No. ¿Por qué querría abrir la tumba? No sé. Son los nervios, son los nervios. Bien. Bien. ¿A quién tenemos? Acá arriba hay alguien. Nadie me ve. No, no hay público. Listo. ¿A quién? Ah, tenemos. Es la esposa de Atkinson. Bastante bien conservada, de hecho. Esa es la esposa de Atkinson. Exacto. Y que lo prendo fuego, ¿cómo? ¿Cómo terminamos con la maldición? ¿Me podrías dar alguna pista, un tip, no? A ver. En algún lado. Ha de haber. Alguna palanca. Dinamita C4. Puede ser, ¿por qué no? ¿Cómo hago para cargarme a la señora Atkinson? Qué mal que suena, pero... Es el cuerpo de la señora, que es un fantasma que me quiere matar. Demos contexto, ¿no? Señora Atkinson. Señora Atkinson. Señora. Estoy encerrado. Señora, ¿me puede abrir la puerta? No. No funciona. Conmigo eso funcionaría bastante bien. ¿Qué? 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?